Este, Villa, pues vámonos con la... Pues es que no le... A usted que nos está escuchando en la radio, como una vez se lo dije, afortunadamente no lo puede ver, porque los pasos de bailes arritmicos del alcalde Armando Ayala pues son muy lamentables, ¿no? Y aunque bailara bien, ¿eh? O sea, aunque bailara bien no tiene por qué estar bailando en una colonia. O sea, tiene que estar entregando recursos, mostrando vialidades, o atendiendo el llamado de la falta de servicios públicos. Es que eres muy purista, Jorge. No, no. Y es que... Y mira que a mí me gusta bailar. Pero si fuera representante... Es más, si alguien me invita a una colonia, no voy a bailar. No, voy a tomar notas de un reportaje. Es como si te invitaran a hacer un reportaje. Ah, yo sí. Y te pones a bailar ahí con la señora que te está pidiendo, no sé, que le faltan servicios públicos. Ah, Jorge, ¿a poco si una señora que vas a una colonia... Ah, pero va a hacer reportaje, ¿verdad? Por eso te digo, si vas a trabajar... O sea, si te... Por ejemplo, el fin de semana me invitaron a comer mole y una carne esa oaxaqueña. Pues ahí sí, ¿no? Te tomas una cerveza, un mezcal, comes... Pero que te invitaron a comer. Pero si tú llevas tu caravana de servicios públicos... O sea, o tú llevas como periodista, vas exclusivamente a tomar nota... No vas a terminar bailando. ¿Cómo llegamos a esto, no? Sí, la gente te va a decir... Bueno, ¿y a qué venía? ¿No? Y tú ya, este... Este, bueno, ya tomando cerveza y todo. Pero bueno, aquí el caso es de que... A ver si pasamos el video, Tony. Este, de qué manera... Pues empieza a bailar el alcalde Armando Ayala Robles. Todos los gorilas. No sé qué clase de baile se hace. Además, paso arrítmico. Este, mezclando todos los pasos, ¿sabes? Sí, por haber. Es el baile del gorila con un poco de seawalk. Y me hizo recordar a Gustavo Sánchez, ¿te ves que así bailaba? Este, pero bueno, lo preocupante aquí, la pifia al día, es que más allá de que hace el ridículo para bailar y le encanta hacer el ridículo al alcalde, pues fue en una jornada de servicios. O sea, fue en una jornada donde estaba... Ahí se ve la construcción de la calle. Sí, sí, sí. Entonces, hasta la lideresa de Colonia, ahí en el mismo video dice... A ver si lo podemos pasar ya con audio a ver que le escuche la gente de la radio, aunque va a escuchar una canción. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Felicidades a María Félix! Yo no quiso bailar con el que rompe. Era canción de cumpleaños, pues. Era de los tocanos de Tijuana. Claro, oye, bailando... Pero además le reclaman porque una señora no quiso bailar. Sí. O sea, le dicen diciendo... No me acuerdo qué nombre, pero pongo usted... Juanita, ya ve, usted no quiso bailar. ¿Qué payasa es? ¡Ay, el alcalde! Pues no. ¡Súbase al camión! ¡Súbase al alcalde! Yo solamente quiero mi calle pavimentado y ya... Es más, voy a bailar cuando ya no me pueda lastimar los pies porque tengo... Porque hay piedras y hay cimientos. Alcalde, realmente no puedo bailar, alcalde, porque en un bache me troné tobillo. Precisamente haciendo este tipo de cosas en la jornada pasada, en la que vino. Y que tampoco me resolvió maldito hace nada. El que se puso a bailar también. Mire, a usted quizá o a alguien de Ensenada se le hará simpático. Dirá, no, es que es un alcalde bien buena onda que viene a bailar. Antes no venían a la colonia. Sí, me parece perfecto que vayan y todo. Pero no a bailar. O sea, ese es el populismo más rancio, ¿no? Del político que ya no ve argumentos o no ve formas y quiere conectar con la gente y hacer cualquier tipo de clic. Y no es la primera vez que lo hace. También por eso es la pifia. Porque ya es como un... de manera regular, ¿no? Sí, de hecho, recordarás que hace unos días también metimos a Colosio. Ah, también. También en estos bailes. Que no sabemos realmente qué decir en torno a estos bailes. Pero sí habría que hacer una competencia de bailar a saber quién baila más feo. Sí, el que baila más ridículo. Realmente están bastante, bastante ridículos los dos. Pero bueno, este es el estilo que tiene Armando Ayala. Era esto, poner otra foto con su gatito que estaba ayudándolo a firmar documentos que tenía. Imagínate, como ya lo hemos dicho, como quién sabe qué tan apestosa estaría la oficina del ayuntamiento de Ensenada con los gatos. Alguien entra y huele a gato. No, no huele a perro porque ya es que tiene dos mascotas ahí. Tiene dos. No, y a lo mejor tiene una tortuga ahí también. No, en el próximo año va a sacar una tortuga. Y es que le digo, se van a lo más fácil. Sí. O sea, es como, a ver, no tengo ideas. Vamos a legislar de perritos. O, ah, no tengo ideas. Voy a tener mascotas en mi oficina. O sea, es lo más fácil, la verdad, lo más sencillo. Y como lo más sencillo es bailar. O sea, bueno, ya vimos que al alcalde no se le da eso. Pero lo más sencillo es decir, vamos a bailar para que la gente vea que soy buena onda y que estoy conectado con el pueblo. Con la chaviza. Sí, con la chaviza. Con la chaviza. Sí, porque soy bien buena onda. Estoy bien en onda. Pero bueno.